Damas y caballeros, ha llegado el momento de jugar algo que a nosotros nos encanta. Canta la palabra con nuestro invitado VIP Eugenio. Buena suerte Eugenio, que aquí Andrea y Carlos son buenísimos para el juego. Hoy yo soy el locutor. Yo la verdad soy muy mala, así que tienes ventaja. La onda es muy fácil, te doy una palabra y tú nos cantas la canción. El primero que le atine, se vende acá. La primera va a ser gasolina. ¡Ah! ¡Y tenemos a Giselle Blondet! ¡Ese es el invitado del grupo! A mí me gusta la gasolina, dame la gasolina. A ella me encanta la gasolina, dame más gasolina. ¡Rólima! La próxima palabra va a ser... Aunque no estés en la mesa caliente, te perdono. Para atrás, a sentarse, a sentarse, por favor. Que la próxima palabra es... ¡Dinero, baby! ¡Yo quiero dinero, dinero! Ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. ¡Yo vi que Carlos llegó primero a jugar! Ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. ¡Se lo damos! ¡Se lo damos! ¡Somos equipo! ¡Ahí, ya tenemos... Agarramos un bonus dos por uno con Giselle en el estudio. ¡Eso! La próxima palabra es... ¡Llave! ¡Tú tienes la llave de mi corazón! ¡Sweet to my heart! ¡Andrea! ¡Sweet to my heart! ¡Ok! Yo ya ni siquiera sé quién ganó esa. A ver, otra palabra. ¡Andrea ni se para, eh! La palabra mágica va a ser... ¿Ready? ¡Amor! ¡Amor! ¡No, dinero ni nada que dar! Lo único que tengo es amor para dar. ¡Buenísimo! ¡Mira tú! ¡Muy bien! A ver, tenemos tiempo para una más. ¿Cuántas más tenemos? La próxima va a ser... ¡Taxi! ¡Ah! ¡Ah, espérate! Yo la conocí en un taxi. En camino al show. ¡Melo! ¡Ay! Eso no se puede decir. ¡Eugenio se la sabe! ¿Te la sabes esa? ¡No, no! Esa sí no me la... La última palabra va a ser... ¡Paparazzi es la última palabra! ¿En inglés se puede? ¡Se puede! ¡Paparazzi! ¡Eso no existe! ¡Eso no existe! ¡Paparazzi! ¡No! ¡Eso no existe! ¡Paparazzi! ¡Se nos acabó el tiempo! ¡Paparazzi! 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 ¡El baile! ¡Tú se la puedes perder por un punto! ¡Curro al mayo 20! ¡Ay! Gracias. Por acompañarnos. ¡Eso es el lujo que nos da! ¡Y a Giselle que llegó! ¡Giselle! ¡Nos visitó! ¡Nos visita nada más cuando viene Eugenio! ¡No!